...implentes. Juan Manuel Ramos se entregó hacia la zona defensiva. Va pelota para Hernán Menose. Ya se mete en territorio riverplatense. Al ataque Hernán Menose. Menose para la Quintana. Gran pase jugó para Milán. Peligro. Ataca Milán. Centro muy abierto. Pelea Mendes. Entró. Le roba media. River sacan como viene. Tomó Sebastián Rodríguez tirando más. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Sebastián Rodríguez! ¡Un golazo! Y vaya si es importante el remate media distancia. ¡Gran tiro! Allí ejecutó con pie derecho el cabecita Sebastián Rodríguez. ¡Un fulminante disparo al ras del césped! Y a los dos minutos del segundo tiempo suena la campana del gol convertido por Peñarol. Anota otro tanto con esta cazaquilla Sebastián. El cabecita Rodríguez. Peñarol uno. River Plate cero. Gran gesto técnico. Gran remate. Gran gol de Peñarol que está ganando sobre River Plate. Bienvenido los remates de distancia en el fútbol uruguayo. Sebastián Rodríguez cuando las cosas no salían. La agarró de afuera el área. La metió abajo. No pudo llegar el arquero Correa. Abre la cuenta Laurinegro. Desde el vestuario lo trajo. Que es man es que es man.